Nos encontramos a su llegada en el aeropuerto de Los Ángeles al actor Omar Chaparro, quien estuvo confinado por el coronavirus. El actor no estuvo solo, o su familia fue víctima también de este virus. Si esto no fuera poco, el comediante contestó un poco molesto sobre el usurpador de su personaje, Pamela Juanjo. Es un muchacho muy talentoso que se inspiró en mi personaje, Pamela Juanjo, y de alguna manera le tengo que estar agradecido por parodiarme. Paco, yo sé que a ti no te gusta grabar esto, pero con todo respeto se le da un paquetón, así se le mira, ¡ay, no, no, así que te valga queso! Como que ya la gente ya sabe que estoy bien culera. Te le marco un paquetón al muchacho, ojalá y le puedas darse un paneo así. Pero en esta carrera estoy acostumbrado a que me levanten falsos y digan mil cosas y a veces prefiero simplemente callar y, como decía un amigo muy sabio, lo que piensen de mí no es asunto mío. Pamela Chup, quien está sin ser de mucha más fama en las redes sociales como TikTok, Chaparro nos contesta si demandará al joven que lo usurpa y pide a la gente que no se confunda. No lo pienso demandar, no me gustan las demandas. ¿Para qué? Yo creo que cada quien tiene derecho a buscar trabajo y a buscar cómo hacer su vida. Lo único que a veces no me agrada es que la gente sí piensa que soy yo y es un personaje que maneja otro tipo de comedia, mucho más para adultos. Y de repente me han criticado y dicen, ¿cómo eres grosero? ¿Me callas bien? Etcétera. Es que yo no soy la pirata. Ya me dijeron que anda una pirata por ahí de la licenciada. Número uno, yo no soy tan corriente como esta. Yo no digo esas barbaridades y groserías. Estoy aquí, yo no digo groserías en indiana. ¡Tabrón, te estoy hablando! ¡Ay, no, sí! Además, la gente sabe que solo hay una licenciada. Pamela Juanjo. ¡Lee Jones! ¡Lee por Bruce Jones! Por Indiana. Yo considero... ¡Ah!